Y en esta nueva dosis de hoy, Boca vende a Andrada y Rossi. ¿Y quién será su arquero? ¿Los 22 contagios en River? ¿Y peligra su participación en Libertadores? Messi se va del Barcelona y Koeman explota contra el club. El caos en la Copa América y en el fútbol argentino y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y qué resumen que nos toca hoy. La verdad, mientras lo iba armando, era muy loco porque empezaban a llegar y llegar malas noticias en donde el coronavirus fue otra vez protagonista, parando la pelota en Sudamérica en medio de una lluvia de repercusiones, bombas, rumores, noticias y curiosidades que estaremos viviendo a fondo, como siempre, en nuestra gran comunidad en la que disfrutamos lo mejor del fútbol y la vida todos los días. Así que con esta enorme dosis lista, mi nombre es Joaco, no te olvides de suscribirte si es que aún no estás suscripto y ahora vamos a meternos de lleno en este cargado video de hoy. Y en medio, Neymar recibía la vacuna contra el coronavirus. A días de terminar la temporada, Buffon confirmó que a sus 43 años no piensa en el retiro, por lo menos hasta fines del 2022, manteniendo más que firme el deseo de jugar un último mundial con su querida Italia. ¿Y podrá mantener el nivel? Por ahora, el arquero espera una propuesta loca para seguir su carrera tras dejar atrás a la Juve que podría ser dirigida en la próxima temporada por Zidane, en un rumor que sigue creciendo, poniendo firme a Alegri, el ex-DT de los Bianconeros, como reemplazo en los bancos del Real Madrid. Es más, hoy se informaría que Alegri rechazó una propuesta del Tottenham con el gran deseo de hacerse cargo del Madrid. ¿Y qué pasará en unas semanas? ¿Para vos es un buen DT Alegri para el Real? Y por el momento, Zidane antes de definir su futuro, solo se enfoca en el último partido de mañana, esperando que su equipo le gane al Villarreal, y que la Leti pierda o empate para poder coronarlos como campeones, cerrando una temporada para Zizou casi perfecta. Pero enfrente estaba Simeone, que tenía una final contra el Valladolid, que necesita ganar para no descender, soñando consagrarse otra vez campeones. ¿Y para vos? ¿Qué pasará en este sábado? ¿Quién ganará la Liga? Y a la espera de esta jornada que estaremos viviendo en el resumen de mañana, cerca de las 4 de la tarde, con todos sus detalles, también destacaría el Barcelona, que deberá jugar solo por el honor, al quedar matemáticamente sin chances de pelear una Liga, de la que decidió despedirse Messi, que sin motivarle este encuentro, teniendo ya ganado además el premio como goleador del torneo, saludó a sus compañeros, y se fue de vacaciones para motivarse solo por la selección argentina, teniendo enfrente las eliminatorias y Copa América comienzos de junio. Un gesto que igual como todo, armaría un importante debate entre los hinchas del Barça, porque a pesar de que algunos valoraron la temporada de Leo, viendo entendible que priorice descansar, muchos otros explotaron cuestionando al club por permitirle estos beneficios, y al mismo Messi tildándolo de poco profesional y hasta mal capitán, por dejar al equipo, que en caso de perder con el Eibar, podría bajar al cuarto puesto de la tabla perdiendo 7 millones y medio de euros, en premios por salir del podio de los tres primeros. Aún así, ¿a vos te parece bien la decisión de Messi y el Barcelona? ¿O crees que Leo debería haber terminado la temporada? Y en medio de todas las críticas, Koeman hablaría en conferencia intentando calmar las polémicas, al declarar que para él, Leo, es muy profesional, valorando su temporada en la que marcó 30 goles en 35 partidos. Sin embargo, en un clima tenso, tras una serie de preguntas, el DT no aguantó el malestar y explotaría contra el club, cuestionando que el Barcelona no lo respetó, poniendo en duda su continuidad y hasta filtrando información privada. No he hablado con el presidente, hemos hablado en la comida que había hace dos o tres semanas, nos hemos quedado de hablar después de la temporada y seguramente nos hablamos después del partido de mañana, ya veremos, porque yo siempre desde el primer día he dicho que yo quiero seguir. Pero la última palabra tiene el presidente, es el último mes, yo creo que hay que respetar más a tu entrenador, muchas cosas que tenemos que hacer diferente. Yo creo que en este club también salen demasiadas cosas que no pueden salir. Y con esto Koeman parece tener casi sentenciada su salida, que como vimos ayer, podría ser reemplazado por Flick, el DT del Bayern que podría llegar junto a Lewandowski, en una gran renovación del Barça, para la que Laporta además trabaja por sumar a Agüero, llenando de ilusión a Mascherano con su llegada, y a Depay, el holandés que confirmó que no renovará con el Lyon y saldría libre en junio. Unos movimientos del presidente con la única intención de garantizar, antes del 30 de junio, el comienzo del nuevo ciclo, para poder demostrarle a Messi con hechos y no promesas, los cambios que se vienen. Por ahora Leo dejó al Barcelona con su futuro aún en el aire. ¿Y qué será de él? ¿Habrá sido el partido contra el Celta el último de su carrera con la camiseta del Barça? ¿Vos, si fueras Messi, renovarías? ¿Y pensás que el Barça se portó bien con Koeman? Y mientras debatimos sobre esto en la caja de comentarios, si aprovechas para suscribirte al canal y ser parte de esta gran comunidad, las noticias seguirían rebalsando ahora en Sudamérica. Porque en tanto en Brasil, este arquero se hacía viral por adelantarse, solo unos milímetros, nada más que eso. Intentando tapar un penal que terminó en gol, después de una cargada jornada de Copas Internacionales, la nota le empezaría dando la Copa América, que a falta de tres semanas para que arranque, se puso en duda, debido al caos social en Colombia, imposibilitando la chance de jugar al fútbol en el país, por una cantidad de disturbios que se hicieron presentes hace una semana en los encuentros de Libertadores. En donde sin encontrar la paz, a pesar de los intentos del ministro de Deportes de Colombia por mantener la Copa, y hasta por posponerla para diciembre, la Conmebol priorizó el calendario, canceló los pedidos del país cafetero, y los sacó de la organización del torneo. Una decisión que golpeó duro al país, que tenía la ilusión de recibir nuevamente una Copa, que hasta ahora, a pesar de las candidaturas de Paraguay y Uruguay, por el poco tiempo de organización, se haría en su totalidad en Argentina, recibiendo los 15 partidos que se iban a jugar en Colombia, incluyendo la final. Una noticia por la que AFA decidió agregar cuatro estadios más, la Bombonera de Boca, el Libertadores de Independiente, el único de la plata, y el Bicentenario de San Juan. Una Copa que igual, a pesar del deseo inicial de Domínguez por tener, aunque sea un 30% de público en las tribunas, se hará sin gente, por decisión del presidente de Argentina. Pero esta nueva Copa, un posco improvisada, también contará con una novedad, porque de las 12 selecciones anotadas, quedarán solo 10, bajándose los dos países invitados, Qatar, que iba al grupo de Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, y Australia, sorteado en la zona de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Una decisión que llega debido, a que en la fecha de la Copa América, estas dos selecciones deberán jugar sus eliminatorias para el Mundial, viendo imposible decir presente en el torneo sudamericano, restando con esto, un partido a cada selección, y 10, a un torneo que bajará su cantidad prevista, disminuyendo por ende también los ingresos y derechos televisivos para la Cormebol, que como si ya no tenía mucho, recibió en las últimas horas la decisión del presidente de Argentina, que por el avance de los contagios, dispuso volver a fase 1, en gran parte del país, por lo menos hasta fines de mayo. Y aunque confían que a pesar de los contagios, principalmente en Buenos Aires, la Copa se jugará igual, el repudio llegó en la sociedad, temiendo que la fase 1 dure más que 9 días, y también en el fútbol argentino, porque el gobierno dispuso que se suspende el ascenso, y las semifinales de la Copa de la Liga, que iban a jugarse en San Juan, la provincia con menos contagios que Buenos Aires, generando el repudio de los hinchas de los clasificados, que querían jugar este fin de semana, pasando por el momento las semis, para el 2 de junio, y la final para el 5, en medio de unas eliminatorias, por la que los equipos, pueden sufrir las bajas por las convocatorias de selecciones, y con el malestar de los fanáticos, principalmente de River sintiéndose perjudicados, por no parar una semana antes, y de Racing quejándose que perderán a Arias y Mena, yo creo que lo peor, llegaría al confirmarse que hasta ahora, las Libertadores y Sudamericanas se seguirán jugando, respetando las localías de los equipos argentinos, de la semana que viene, y entonces, ¿por qué el torneo para, y la Copa Internacional se juega igual? Sin duda es una decisión que abrió, y seguirá abriendo un fuerte debate, igual me gustaría saber vos, ¿qué opinás de todo esto? Primero, ¿te parece bien la decisión de la Conmebol con la Copa América? ¿Crees que es lo mejor? Y después, ¿qué pensás de la decisión en el fútbol argentino? ¿Estás de acuerdo con parar la Copa de la Liga, a falta de solo 3 partidos? Y con todo este fuerte debate, el fútbol local, intentó seguir con algunas declaraciones, como la del arquero Sosa, que después del rechazo uruguay que vimos en el resumen de ayer, hoy, confesó sus ganas de cruzarse en la final de la Copa de la Liga con un Racing, que enojados por la decisión de AFA, trabajan por la renovación del Chelo Díaz, que vence su contrato en unas semanas, y que por ahora están lejos de acordar el nuevo salario. Y en medio de esta reunión, Cielinski, se juntó con Verón para trabajar en el armado del Estudiantes de la nueva temporada, de cara a un mercado de pases que intentarán aprovechar, así como Gimnasia, que después del sueño por el Pulga Rodríguez que vimos ayer, recibió el sondeo de Peñarol, por Brian Alemán, el reconocido hincha del carbonero, que estaría encantado con cumplir su sueño de chico. Y de sueños, destacaría el de este piloto, que fue el encargado de llevar al plantel de San Lorenzo de Argentina a Paraguay, no ocultando su fanatismo con los jugadores. Tengo un agrado y un orgullo de ser hincha de San Lorenzo, uno no, la tarapos en el día, hacia el Paraguay, donde tenemos un partido importante hoy, que por la camiseta, sepan que los hinchas, nos vamos a acompañar siempre, y nos vamos a acompañar siempre más de la cual el detrapado club. Muchas gracias y quedamos en su disposición. Sin embargo, este video sería muy repudiado por los hinchas, por la fría reacción de los jugadores, cuestionando que no se dignaron a aplaudir, ni a felicitarlo, por alentarlos en uno de los peores momentos del club en los últimos años. Y a vos, ¿qué te pareció el gesto del plantel? Y el que no gustó mucho en Argentina, fue el que tuvo escalón y rechazando a David Martínez, el buen defensor de River, al que a pesar de sus cortos 23 años, no lo consideró importante para la base, dejándole abierta la puerta al central para nacionalizarse paraguayo por su mamá, y ser convocado rápidamente por la selección albirroja, que no quiso perderse la oportunidad, que dejó escalón y al aire. Y para vos, ¿debería haber tenido otro gesto escalón y, o crees que hizo bien priorizando a otros defensores? Y en medio del debate, después de los elogios, y hasta críticas a River, que vivimos en el resumen de ayer, cuestionando su histórico triunfo de libertadores, el día siguió con las felicitaciones a Enzo Pérez, que tras recibir hasta una torta por su actuación, los hinchas se acercaron a una tienda a firmarle una camiseta, que será entregada al jugador en agradecimiento. Pero esta alegría volvería a nublarse, porque cerca del mediodía, el club confirmó increíblemente dos positivos más, con Angileri y Paradela, llegando a un total de 22 contagiados, dejándole a Gallardo solo 10 jugadores a disposición, teniendo encima, aún sentidos a Pinola y Enzo Pérez, a falta de 4 días para el partido clave ante Fluminense, que en caso de perderlo, podría quedar afuera de Libertadores. Y con todas las alarmas encendidas por esto, Gallardo prende todas las velas por la recuperación de sus 15 futbolistas, que dieron positivo en la primera tanda de contagios, que a partir del lunes, un día antes del partido, ya podrían ser habilitados al cumplir los 10 días al ser considerados no contagiantes. Sin embargo, el alta la recibirán solo si no encuentran secuelas tras el virus. Y cruzando los dedos, porque todo salga bien, River recuperaría a sus 4 arqueros, Armani, Bologna, Lux y Petroli, a los defensores, Díaz y Rojas, a los mediocampistas, Zuculini, Castro Ponce, Simón, De la Cruz, Palavecino, y los delanteros, Borré, Suárez, Girotti, Roleiser, con el detalle que irían a jugar, solo con un entrenamiento encima, después de 10 días parados. Y con una clara desventaja, como si esto ya no era mucho, tras las críticas al gobierno, las autoridades de Buenos Aires están analizando cancelar el partido del martes en el Monumental, obligando a River a que vaya a jugar a otro país, que posiblemente no permite el ingreso de los 15 jugadores contagiados, empujando a que el millonario, otra vez, tenga que salir con Enzo Pérez al arco, pero ahora solo con 9 futbolistas en la cancha, ante un rival que se juega a fondo la clasificación. ¿Y vos qué pensás de todo esto? ¿En qué crees que terminará todo? ¿Y pensás que River podrá ganar, o aunque sea empatar la Fluminense, ya con 9 futbolistas? ¿Y con la preocupación en el millonario? En Boca se siguió lamentando el empate sufrido en el resumen de ayer, tras un flojo partido en el que Ron, parte del cuerpo técnico de Russo, lamentó la falta de gol del equipo con solo 3 tantos en 5 partidos, en la campaña ofensiva más baja del Ceneis en mucho tiempo. Aún así para Capaldo, ¿es todo culpa de la mala suerte? Creyendo que Boca merecía mucho más. ¿Y vos estás de acuerdo con Capaldo? Y de estas repercusiones seguirían las de Andrada, sacando pecho por su equipo y dando su mirada del partido. A nivel futbolístico, este equipo sigue en deuda. A ver, estamos peleando cosas importantes, estamos en semifinal, estamos a un paso de clasificar a octavo, y la verdad que el grupo puerta adentro se rompe el lomo para poder seguir mejorando. Para nosotros no nos sirve. Era un partido que se podía haber ganado, pero bueno, ellos se metieron muy atrás en el segundo tiempo y contragolpeaban, que era lo más cómodo que se sentían. Así que bueno, trataremos de la última fecha poder cerrar con una victoria y poder clasificar. Unas palabras que se sumaron a la de este periodista que le consultó al DT del Barcelona por si jugaron a defender, sacando todo su malestar. El segundo tiempo fue orden de usted mandar al equipo atrás y guardar el resultado, o las circunstancias del partido hicieron que el equipo retrocediera. Hay tantas cosas para hablar de lo bien que hizo el equipo. Volvió a hacer historia, consiguió un resultado que nunca en toda su historia Barcelona lo había conseguido. Clasificó a una nueva etapa gracias al trabajo y preguntamos si hay una orden. Rival también tiene una jerarquía enorme, está peleando el torneo local, es de los cuatro mejores equipos, viene de ser bicampeón, y preguntamos con todo respeto si mandamos para atrás. Obviamente que no. Y en tanto Barcelona volvía a Ecuador sacando pecho por ser los primeros clasificados en el grupo, en Boca, ante la suspensión de la Copa de la Liga, sintió un cierto alivio, al tener más días de descanso y preparación para el partido clave ante Stronges del miércoles, en búsqueda de la clasificación a octavos. Igual mientras Russo y los jugadores trabajan por seguir mejorando, Riquelme y su consejo, a falta de nueve días para el final de la temporada europea, continúan trabajando en el rearmado del nuevo Boca, que podría arrancar el próximo semestre, sin sus dos arqueros titulares. Porque corrió el rumor en Europa, de que el Inter estaría cada vez más cerca de contratar a Musso, el arquero argentino del Udinese, que de hecho, ya hasta confirmó que sabe del rumor, llenando de elogios al Inter. Una salida que le abriría camino a Agustín Rossi, el uno surgido de Boca de 25 años, que el Udinese tiene en carpeta hace ya tiempo. Dispuesto a apuntar todo por quedarse con su pase, con un precio cercano, entre los 5 a 8 millones, entendiendo su cláusula de 10. Y con el visto bueno de Rossi, llegaría también el de Esteban Andrada, que buscando a sus 30 años una salida, hace meses por un mejor salario para asegurar el futuro de su familia, por su representante, empezó a hablar con otros clubes, pescando el interés del rayado de Monterrey, que decidido a comprarlo, le ofreció a Boca 2 millones, que obviamente fueron rechazados al instante, al considerarlos insuficientes. Igual no sería la única oferta, porque según cuentan, en Italia el Inter y la Roma también tienen en carpeta Andrada, para que pelee el puesto con el titular. Sin embargo, este salto, a pesar del mejor salario, y el prestigio de jugar en Europa, no ilusionarían tanto a Sabandija, ya que él quiere ser titular, y no suplente. Así que por el momento deberá esperar, por una mejor propuesta del rayados a Boca, u otro destino, que le ofrezca la titularidad deseada. Aunque según estiman, ofertas no le faltan. Y de concretarse estas salidas, el CNI se quedaría solo con Javi García, y sus arqueros juveniles, viendo la obligación, de salir a buscar otro arquero, en donde hasta el momento, solo se mencionó, a Chiquito Romero. ¿A vos? ¿Te parece bien, que Boca venda a sus dos arqueros? ¿Cuánto pensás, que debería pedir de dinero, por Rosy y Andrada? ¿Y crees, que les haría bien irse? ¿Vos qué harías en sus lugares? Mi nombre es Joaco, y no te olvides de prenderte, al caliente debate, en nuestra caja de comentarios, y de apoyar, a este video y a este canal, dejando solo tu me gusta, o tu suscripción, en caso que aún no estés suscripto. Y ahora nosotros, nos estaremos viendo mañana, cerca de las 3, o 4 de la tarde, con la caliente definición, de la liga española. Y nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos y... ¡Chao!